Hola, hola hermosos y hermosas. Han subido considerablemente los suscriptores del canal, así que me pone demasiadamente feliz. Muchísimas gracias por ello, pero me queda muy difícil poder contestar de una manera personalizada las dudas que se generan en las clases a cada uno de ustedes. Así que por ello creé la opción de Miembros del Canal, donde contamos con tres categorías. Categoría bronce, categoría plata y categoría oro. Categoría bronce va a tener la ventaja de una insignia de fidelización que distingue o te distingue dentro del canal, además de que vas a poder tener acceso a clases personalizadas que solamente daré a Miembros del canal. También tendrás la opción de recibir la respuesta a tus dudas o a las dudas que se generan durante las clases que suben. Ahora nos vamos a la categoría plata. La categoría plata va a tener, el miembro de categoría plata va a tener las ventajas de la categoría bronce, además va a tener una respuesta más personalizada a sus diferentes dudas, o sea que va a tener una ayuda de mi parte más personal y también va a tener el derecho a otro tipo de clases más personalizadas que daré para la gente de la categoría bronce. Ahora nos vamos al oro. Cuando estamos en la categoría oro, tenemos las ventajas de la categoría bronce y la categoría plata, imagínate, pero además vas a tener la ventaja de tener patrones PDF para descargar de diferentes proyectos que yo realice o diferentes proyectos que hayan y yo les quiera dar. También van a tener clases, asesoría muy personalizada, enteramente personalizada con mi número de WhatsApp, donde van a poder recibir la asesoría allí directamente por interno WhatsApp y además vas a poder recibir clases de más personalizadas o de alta costura, más profesionales. Entonces aquí les dejo la invitación para que se hagan miembros del canal y así poder recibir todas estas ventajas que tengo para cada uno de ustedes. Les quiero mucho, les llevo en el corazón. Muchas gracias por estar aquí. Besos. Bye.